Integra y se desarrolla la mujer, inmediatamente hay una mejoría de la economía de los países. Tenemos las redes pymes, también tenemos la red de emprendimiento de las pymes, tenemos también el reconocimiento a las pymes, hay un programa de reconocimiento que las pymes que mejor se desarrollen, que más inmoje, que más gestión demuestre, entonces se le hace un reconocimiento con un premio a la empresa pymes que más se haya desarrollado, valga la redundancia. También tenemos las semanas pymes, estos son programas espontáneos que se presentan periódicamente para crear espacios de promover las pymes en diferentes lugares del país. Pero también tenemos los circuitos de ferias artesanales, se promueve también la empresa de las ferias artesanales que hay en el país, en las diferentes provincias, para que se le dé uso al recurso del entorno y se promueva eso a través de la artesanía y otras instancias, pero en este caso lo que es la artesanía.